Dime, 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 ¿qué hacer de hoy? Enseñame en tu corazón, no tengo control sin ti ¿Esto qué vas a hacer sin mí? Dime, 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 ¿qué hacer de hoy? Enseñame en tu corazón, no tengo control sin ti ¿Esto qué vas a hacer sin mí? Nada de ti yo quiero, nada sin ti yo quiero Solo, la, 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 un poquito de amor Nada de ti yo quiero, nada contigo quiero Si amarte está mal, entonces de hoy quiero ser un criminal Nada contigo quiero, nada contigo quiero No, 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 no No hay plata contigo quiero, nada contigo quiero Si hablarte está mal, entonces de hoy quiero ser un criminal Si hablarte está mal, entonces de hoy quiero ser un criminal Dime, 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 ¿qué os suena hoy? Enságame tu corazón, no tengo control sin ti ¿Y tú qué vas a hacer sin mí? Dime, 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 ¿qué os suena hoy? Enságame tu corazón, no tengo control sin ti ¿Y tú qué vas a hacer sin mí? Nada de ti yo quiero, nada sin ti yo quiero Solo, la, 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 un poquito de amor Nada de ti yo quiero, nada contigo quiero Si hablarte está mal, entonces de hoy quiero ser un criminal Nada de ti yo quiero, nada contigo quiero Nada, nada contigo quiero Nada, nada contigo quiero Nada, nada contigo quiero Si hablarte está mal, entonces de hoy quiero ser un criminal Si hablarte está mal, entonces de hoy quiero ser un criminal Nada, nada contigo quiero � undo bailar Si hablarte está mal, entonces de hoy quiero ser un criminal Agregue, nada contigo emoción